La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y familiares de los manifestantes detenidos por protestar contra el gobierno del presidente Daniela Ortega lanzaron este sábado una campaña por la liberación de al menos 161 presos políticos. La campaña denominada Navidad sin ninguna presa ni preso político fue presentada en el estacionamiento de un edificio de oficinas en Managua durante una vigilia por los familiares de los detenidos. Nosotras las madres exigimos una Navidad sin presas ni presos políticos. Según los familiares, sus hijos, hermanos o padres están presos por pensar diferente, por pretender ejercer su derecho constitucional a la protesta, por tratar de ejercer su libertad de expresión y hasta de religión. Por ello los familiares han exigido a las autoridades la liberación inmediata e incondicional de la totalidad de los presos políticos y han pedido al gobierno que cesen su política de tener rehenes. La vigilia fue realizada después de que un grupo de familiares acudiera a la sede del Complejo Judicial de Managua, donde está previsto comenzar una audiencia inicial contra 16 jóvenes opositores que fueron detenidos cuando se disponían a llevar agua a unas madres que hicieron huelga de hambre por la liberación de sus hijos.